Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar con el video, quiero dejar claro una cosa. Hay muchas personas que aún dudaban o aún están dudando que se va a actualizar Armobile. Así es, va a ser prácticamente un Armobile renovado. Algo que ya llevábamos bastante, pero bastante tiempo pidiéndolo, aproximadamente más de cuatro años pidiendo este cambio y por fin se nos dio. De hecho, ayer en la cuenta oficial de Armobile acaban de publicar toda la información que se filtró en los últimos dos días. Así que ya con esto es más que obvio que todo lo que se trajo, todo lo filtrado, etc. es completamente oficial y obviamente completamente confirmado. Por lo tanto, ya no tiene que haber dudas de que se va a actualizar o no. Obviamente esto es completamente cierto. Una vez dejado claro todo esto, ahora sí vamos a empezar con lo verdaderamente importante de este video. ¿Qué debe tener el nuevo Armobile renovado para poder triunfar? Son cosas bastante sencillas que básicamente lo vemos pidiendo, pero por muchísimo tiempo todos los jugadores y básicamente son las siguientes. En primer lugar, el problema más grande actualmente de Armobile y que lo deben de mejorar sí o sí es el tema de optimización. Es increíble, la verdad, es increíble que un juego como ARC vaya pero súper, pero súper mal en Android. Vamos, es que ni siquiera 30 FPS te va, a veces te va 10, a 5, a 15 y obviamente en teléfonos de gama alta. Algo muy pero muy importante que tienen que mejorar es en este aspecto. De hecho, actualmente estoy jugando ARC de Nintendo Switch. Simplemente por el hecho de cómo van a agarrar el código de Nintendo Switch para hacer el nuevo ARC Mobile. Quiero ver qué tanto va, ver los gráficos, ver realmente si cambió muchísimo comparación de la versión de 2018. Y debo decir que el ARC de Nintendo Switch actualmente va bastante bien. Me va a 30 FPS estables. Hay en veces que sí te baja 25 a 20, pero bueno, es rara a la vez si estamos hablando de una Nintendo Switch. Así que bueno, es bastante normal, pero de que mejoró, mejoró bastante. Y obviamente esto es muy importante porque si van a portear el mismo ARC de Nintendo Switch para Android, pues obviamente aquí tienen que mejorar aún más. Como ustedes no saben, el ARC Mobile actualmente está bloqueado a 30 FPS. El ARC de Nintendo Switch también está bloqueado a 30 FPS. Así que lo mínimo que pido es que en Android, porque los teléfonos de Android de gama alta y gama media, perdón, pues obviamente son más potentes que una Nintendo Switch. Así que por lo menos pido que vaya a 60 FPS. Para una mejor estabilidad, pues obviamente mejor fluidez y demás cosas que obviamente a los teléfonos de gama alta, pues nos va a venir súper, pero súper bien. Y realmente en el tema de optimización tienen que mejorar todo, todo completamente. Lo bueno es que va a ser un porteo bien hecho y esperemos que obviamente realmente sea lo que nosotros esperamos sin ningún tipo de dudas. Otro aspecto muy, pero muy importante también es el tema de los controles. Vamos, es que los controles de ARC Mobile actualmente no es que estén tan mal, pero te deja mucho que desear. A mí con que por lo menos me salga una opción de poder mover, corregir o lo que sea. Prácticamente poner los controles donde a mí se me pegue la regalada gana, eso es muy importante. Porque vamos, prácticamente con los controles de ARC Mobile nos obligan a jugar de una manera que a lo mejor no estamos acostumbrados, etc. Obviamente tampoco no quiero que hagan unos controles completamente nuevos o más bien que le copien a los juegos de Android modernos que prácticamente en toda la pantalla hay 20.000 botones. Tampoco no me gusta eso. La verdad los controles de ARC Mobile son bastante buenos por el tema de que son muy limpios, pero lo malo es que no los puedes ajustar, acomodar de la manera que a ti te gustaría tenerlos. Y eso la verdad te quita bastante experiencia, te perjudica muchísimo porque si tú juegas de una manera pues no puedes jugar, por lo tanto eres un poquito más malo y demás cosas. Espero que obviamente mejoren también muchísimo este aspecto. Otro punto muy importante que este obviamente sí lo van a traer, gracias a Dios, van a ser la inclusión de nuevos mapas y obviamente muchísimos más dinos que obviamente realmente le hace muchísima falta el juego porque al final de cuentas hay 80 criaturas en ARC Mobile, pero vamos, esas mismas criaturas están hace prácticamente cuatro años, por lo tanto si necesitamos ese cambio. Y obviamente jugar en Taisland para siempre pues también es un poquito aburrido, por lo cual los que van a incluir son bastante buenos, por lo pronto van a ser los mapas no canon, vale, prácticamente los que salen de gratis en PC, etcétera. Pero oye, con que me agreguen mapas amigo, yo estoy más pero más que contento y con que agreguen prácticamente todos los dinos de esos nuevos mapas que van a incluir, también estoy más pero más que contento. Y ahora sí llegamos al punto más fuerte que prácticamente podría ser el cambio más importante que tiene que hacer el nuevo ARC Mobile y estamos hablando del multijugador. El multijugador de ARC Mobile no es que esté tan mal, vale, realmente no está tan mal, que sí, que hay un montón de hackers, pero quitando los hackers, realmente el multijugador de ARC Mobile es bastante decente. Lo único que yo le agregaría, aparte obviamente de que te protejan bastante, de que no haya hackers ni demás, aunque bueno, ya todos los juegos de Android siempre hay hackers, no, pero por lo menos que sea un poquito más controlado, con que me agreguen un chat de voz en el nuevo ARC Mobile, amigo, podría ser un éxito, pero vamos, absoluto, imagínate una serie de ARC Mobile, amigo, en un mapa completamente nuevo, con nuevos dinos, con muchísimo contenido y aparte con un chat de voz, amigos, que podrías hacer series, pero vamos, súper importantes, súper chulas, de roleo, hasta, wow, es que increíble, serían horas y horas de diversión y posiblemente gracias a esta función. Algo muy simple, como es un chat de voz, amigo, podría atraer masas y masas de gente. La verdad espero que todo esto que acabo de decir lo traiga el nuevo ARC Mobile, porque si no trae nada de esto, por lo menos, yo sé que van a traer nuevos dinos, yo sé que van a traer nuevos mapas, porque eso ya está completamente confirmados, pero si la optimización es mala, si los controles son malos, y si aparte el multijugador es bastante malo, lleno de hackers, etc., pues va a ser un fracaso total, porque de nada me sirve tener más mapas, tener más dinos, si el juego me va mal, y si aparte el multijugador, pues da bastante, bastante pena. Otro punto muy importante es que no se convierta en un juego pay to win, porque hay que reconocer que el ARC Mobile actual es pay to fast, prácticamente, o casi pay to win, amigo, paga para ganar, porque el tema de los bálsamos y el AMBA realmente está bastante cheto en ARC Mobile, ¿sabes? Y obviamente en multijugador eso define muchísimo prácticamente tu supervivencia, si estás jugando obviamente en PVP, porque en PVP pues no importa mucho, o si estás jugando en un modo solo jugador, pues realmente tampoco importa tanto. Pero esperemos de que no sea muy pay to win, de que va a haber compras integradas en el juego, las va a haber, porque de alguna u otra manera tienen que conseguir recursos y dinero, porque obviamente hacer un por para Android, aunque no está tan complicado de hacerlo, porque el código ya está, pues obviamente también cuesta muchísimo dinero de hacerlo. Y cuando me refiero de Android, chicos, porque mucha gente me dice, y para los que tenemos iPhone, etc., cuando me refiero a Android, también hablo al mismo tiempo de los de iOS, ¿vale? O sea, ARC Mobile tiene que salir para Android y para iOS completamente gratis, sí o sí. Obviamente no esperen que los mapas, que los DLC, etc., salgan gratis también, de alguna u otra manera tienen que ganar recursos, ganar dinero, por lo tanto lo más seguro es que los mapas van a ser de paga, también va a haber pases de batalla, etc. Pero lo que no pido es que sea muy pay to win el juego y que obviamente traiga todas las mejoras que les acabo de decir. Por lo pronto yo voy a seguir probando ARC de Nintendo Switch, voy a seguir buscando más detalles, posiblemente en los últimos dos meses se van a filtrar imágenes, trailers, gameplays y más información que obviamente yo se las voy a traer sin ningún tipo de problemas. Y bueno chicos, me gustaría ver su opinión, que haga ustedes, que les gustaría que mejorara el nuevo ARC Mobile, que les gustaría que trajera el nuevo ARC Mobile, la verdad, yo creo que es un tema bastante importante y lo que podemos hacer, por lo menos, porque ya solamente nos queda esperar, la verdad, lo único que tenemos que hacer es esperar, pues me gustaría comentarlo y hablarlo con ustedes aquí en los comentarios. Y bueno chicos, ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos, chao, chao, bendiciones.